El Campeonato de España de abridores de ostras es uno de los más esperados del Salón Grumets. Sorlut lleva 13 ediciones patrocinando este concurso que pone a prueba la capacidad de los participantes para abrir el mayor número de ostras, 30 en total, en el menor tiempo posible. La presentación final de la ostra es todo un reto en este campeonato. El jurado puntúa la técnica, la rapidez del trabajo y la presentación en la bandeja. Pero también penaliza si la ostra se rompe, contiene nácar o no se separa de la concha. Sorlut es la prestigiosa firma francesa de ostras fundada en 1930 y dedicada en exclusiva al cultivo de estos bivalgos de sabores distintos y únicos. Cuatro son las variedades que consolidan su inmejorable oferta, de textura delicada, carne abundante y un ligero sabor dulce al final. El ganador de este certamen recibió un premio de 600 euros y el título como mejor abridor de ostras de España, el segundo clasificado 250 euros y el tercer puesto 150 euros.